Me alguno a la necesidad de hacer una segunda y última llamada en el Calde Provincial de Lima para que venga a explicarnos su actitud, sus acciones, etc. Pero creo que el tiempo apremia. Y la idea, más allá de resolver un tríngulis que se tendrá que hacer este presidente, es coordinar muy rápidamente con el Ministerio de Vivienda que está en la plena disposición de participar en una solución consensual.